¡Hola, pebranis! Bienvenidos a un nuevo vlog. Hace tres meses que no grabo vlogs desde... desde Vlogmas, sí, desde Vlogmas. Como verán, estoy súper abrigada, lista para salir. Es 10 de marzo, 11 de marzo. Y nada, hace mucho frío, todavía no empezó la primavera. Y cuando empieza la primavera se llena de flores de cerezo, de sakura, pero en este momento es época de ciruelos o hume, así que voy a ir directo a un lugar que tiene como humes llorones, los árboles que les colgan las ramitas para abajo, que dicen que es precioso. ¡Ojalá estén en flor! Porque por ahí no. Pero bueno, nada, estoy lista, me agarré una máscara, ese ruido que escuchan es una máscara, porque hace mucho frío, ayer nevó, apenas, pero nevó. Y me hace muy mal el aire frío en la cara, así que me voy a poner una mascarita y me voy y tengo una hora de viaje, así que voy a vlogrear un poco la aventura de hoy. ¡Vamos! ¡Qué lindo viento! ¡Qué lindo caminito! ¡Qué lindo caminito! ¡Qué lindo! Bueno, yo en teoría tendría que ir por la línea azul, pero es una autopista re concurrida. Es esa calle de allá al fondo, allá, no quiero. Así que estoy tratando de seguir esa línea gris, que es como que va todo para adentro. Así que vamos a ver qué onda, porque hasta ahora es re contra tranquilo este caminito. Así que si veo algo cute, video grabable, se los muestro. Igual voy a ir caminando por la calle, a ver a que me doy cuenta. Pero bueno, no pasa nada. Yo venía caminando en esta dirección y hay un sendero, hay un sendero con bambú. ¡Qué ganas que tengo de meterme adentro! Pero hay un cartel acá, que no sé qué dice. Pero... ¡Ah! Bueno, la vida es una sola. A ver qué hay. ¿Lleva a algún lado esto? ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? En teoría, el lugar que estoy buscando está del otro lado. ¡Boludo! ¿Qué es esto? Yo juro que esto no estaba planeado, eh. Incluso... No sé si estoy yendo en la dirección correcta. De última salimos. La salida está por allá atrás. Los ruidos, ¿qué hacen? ¡Buah! ¿Debería estar acá? Probablemente no. Allá hay un templo. ¡Qué loco! Hay un montón de... ...lasitos de colores. Y ya me agarró así el triquis-miquis, así que... ...me voy a ir, pero... Es que se me terminó el camino, chicos. Se me terminó el camino, creo que no hay nada más allá. Así que ha sido muy bonito. Vuelvo a mi ruta original. ¡Flashero! ¡Flashero! Bueno... ...me voy a ir. Ok, ahora sí volví a la parte de afuera. Lo tenía que rodear. No me tenía que meter. Confuso, pero miren. Miren qué loco. Qué bonito. Yo tengo que ir por esa callecita de ahí. Así que... ...ya en teoría ya tengo que estar a... ...3 minutos, 5 minutos. Re salvaje toda esta zona. Re contra. ¡Oh! ¿Eso es un gato o un nene llorando? Mmm... Si nos mantenemos callados... ...veremos... ...a mamá Sofa... ...con sus dos crías. Este es... ...la cría mayor. Y esto claramente es la cría de la segunda camada. Es un encuentro... ...impresionante. Bueno... ...todos los humes están medio muertos. Pero... ...si miran para acá... ...todo eso... ...parece que fuese de noche. Es bambú. Escuchan los claf, claf, claf. ¿Todo ese ruido? Es el bosque de bambú. Ese ruido como si estuviese lloviendo. ¿Y no? Guau. Aparentemente... Isabela iba a estar de visita... ...en este lugar... ...pero lamentablemente... ...no la vimos. Tenía todo montado... ...como una feria... ...donde tenías comida... ...y un montón de manualidades. Por ejemplo... ...este lugar que les estoy mostrando ahora... ...vendía imanes por 50 yenes... ...que es realmente... ...muy barato. E incluso de otro puesto... ...nos regalaron... ...a todas... ...no sé por qué... ...mochi. Así que fue como... ¡Ay qué lindo! A su vez les quiero mostrar... ...y contar un poco con esta narración... ...que mis amigas se reinteresaron... ...cuando les conté que encontré casualmente... ...caminando un bosque de bambú... ...así que decidimos volver... ...entre todas... ...y nada... ...era un caminito... ...muy cortito... ...que cortaba en la nada... ...no entendimos nunca... ...por qué estaba ahí... ...cuál era la función... ...pero... ...disfrutamos muchísimo... ...caminar... ...explorar... ...algunos árboles estaban marcados... ...con rojo... ...y otros tenían esas cintitas rosas... ...que yo ya les había mostrado al principio... ...no sé bien... ...de qué iba todo esto... ...pero sacamos un par de fotos... ...bastante copadas... ...escuchamos el ruido de los árboles... ...nos divertimos... ...haciendo slow-mo... ...con mi cámara... ...así que fue como... ...algo súper divertido... ...y súper random... ...o sea... ...no esperaba... ...ir caminando... ...y encontrarme un bosque de bambú... ...la verdad... ...así que les dejo... ...con las súper tomas artísticas... ...que hicimos... ...la entrada... ...barra salida... ...de este caminito... ...que encontramos... ...estaba casi bloqueada... ...por ese bambú que estaba caído... ...pero bueno... ...no nos detuvo... ...después de eso... ...caminamos un poco... ...vimos un par de lugares... ...súper cool... ...como este tori... ...que llevaba al templo... ...que estaba al lado... ...del bosque de bambú... ...todo esto es en el área... ...de Tenpaku... ...acá en Nagoya... ...caminamos un poco más... ...y decidimos... ...volver... ...nos fuimos directamente... ...a Osukannon... ...primero... ...fuimos a... ...Sankyumaru... ...que es un lugar... ...que a mí me encanta... ...que tiene un montón de colaboraciones... ...como están viendo... ...eran todas cosas preciosas... ...miren ese pombo purín... ...jajaja... ...después de ahí... ...decidimos ir a un lugar... ...que nunca les había mostrado... ...que porque no sabía... ...que se podía grabar adentro... ...que se llama... ...Alice on Wednesday... ...también... ...en Osu... ...es un lugar... ...muy chiquitito... ...que tiene... ...una puerta muy chiquitita... ...que tenés que literalmente... ...entrar agachado... ...que vende... ...únicamente... ...cosas temáticas... ...de Alicia... ...en el País de las Maravillas... ...que me parece... ...súper flashero... ...que puedas llenar... ...un local entero... ...con merchandising... ...que gira en torno a Alicia... ...pero sí se puede... ...y este lugar... ...es la prueba... ...y tienen... ...de todo... ...todo lo que se imaginen... ...todo lo que se imaginen... ...de Alicia de las Maravillas... ...está en este local... ...cualquier cantidad... ...de productos... ...y ya el último lugar... ...de la noche... ...fue Kuku... ...que es un lugar... ...que vende cosas... ...kawaii... ...cosas económicas... ...productos para el hogar... ...y todo... ...todo... ...todo lo que tenían acá... ...me encantó... ...maravilloso... ...increíble... ...precioso... ...es como que me quería comprar todo... ...pero no necesitaba... ...tener espátulas rosa... ...o una... ...esponja... ...con forma de conejito... ...realmente fue todo... ...precioso... ...así que bueno... ...ese ha sido... ...el video del día de hoy... ...les dejo un clip de... ...eh... ...una amiga de yo... ...jugando con... ...arena kinética... ...espero que les haya gustado el video... ...si les gustó recuerdan... ...que pueden dejarme nuevamente arriba... ...un comentario... ...y nos vemos muy pronto... ...con un nuevo video... ...en el canal... ...y nos vemos... ...y nos vemos...